Van a soltar una manga impresionante señores, Gatiro y Alestin con las mejores transmisiones en vivo Videos excelentes para el Perú, para el mundo Y llegamos gracias a Huachiarre, Aceros Amazonas, Aceros Clarimar, Victorino y compañía Gracias a JL Compu Service, dándole duro al hermoso deporte extremo en nuestra hermosa selva peruana El deporte del pueblo y para el pueblo Soltaron la manga señores, soltaron la manga Vamos a ver quien viene, vamos a ver quien viene señores Vamos a ver quien viene, en primer puesto el arrechísimo Tintín El arrechísimo Tintín Segundo puesto la moto de Juanjú Tercer puesto viene Marquito Soria Marquito Soria, en primer puesto el arrechísimo Tintín Segundo para el regla de la moto de Juanjú Tercero la motito de Manuel Plasencia La popular Vaticano La Vaticano, la Vaticano, la Vaticano, señores Andole duro al hermoso deporte extremo Gatiro y Alestin con las mejores transmisiones en vivo Para nuestro hermoso Perú, nuestro hermoso mundo En primer puesto el arrechísimo Tintín Segundo puesto lo tenemos Segundo puesto es Run Run Segundo puesto es Run Run En tercer puesto viene señores Vamos a ver quien viene señores Primer puesto señores lo tenemos En primer puesto lo tenemos señores el arrechísimo Tintín A ese le para, a ese le para Segundo puesto lo tenemos señores Quedó Run Run, quedó Run Run La moto, la moto, el Vaticano, segundo puesto Se quedó Run Run El Vaticano en segundo puesto con Marquitos Soria El Vaticano, el Vaticano, el Vaticano Andole duro al hermoso deporte Run Run quedó señores Quedó Run Run señores Quedó Run Run Primer puesto lo tenemos señores En primer puesto lo tenemos señores Primer puesto viene a aparecer señores Vamos a ver quien viene Primer puesto vamos a ver señores quien viene Vamos a ver quien viene en primer puesto Primer puesto el arrechísimo Tintín Segundo puesto el Vaticano Eliminado el zorrito Run Run Eliminado, eliminado Eliminado, eliminado Eliminado, eliminado Eliminado, eliminado